Música El camino a la lucha estrella Y por armenes a la noche derecha Música Recorro el mundo de pecados de vivencia O era más fácil cuando embeoraba tu presencia Música Lucharme en una mata porque este invierno vive la ruta Música Una vida es más insuficiente Género el paso y acabo los dientes Música Música Camino ligero y tiro pa'lante Música Música Y tú donde vas no tienes bastante Música 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 Y no queda más entre tú y yo, y no queda más que una canción, y no queda más entre los dos, y no queda más que rock and roll. Y no queda más entre los dos y yo, y no queda más entre los dos y yo, y no queda más entre los dos y yo. Sigo largo y caigo en un barro Y me levanto y sigo saltando Estrojando las nubes y se apagan los sueños Acabas de encontrarlo y acabo de perdiendo Y no queda más Ojo de incendio a volver Pero esto es lo mejor Este químico te va a dar Y no queda más entre tu y yo Y no queda más que una canción Y no queda más entre los dos Y no queda más que rock and roll Y no queda más entre tu y yo Y no queda más que una canción Y no queda más entre los dos Y no queda más que rock and roll Gracias. Buenas noches.